Gracias por seguir con nosotros. El América ya se encuentra listo para su gira de preparación en los Estados Unidos, donde se enfrentará a ocho equipos en diferentes partidos amistosos. Veamos la nota. Luego de dos semanas de trabajo en playa en Cancún, Quintana Roo, las Águilas del América regresaron a la Ciudad de México para continuar con su pretemporada de cara al inicio de la nueva Liga MX. Los dirigidos por Miguel Herrera viajarán a los Estados Unidos, donde iniciarán una gira de ocho partidos de carácter amistoso y de preparación, donde enfrentarán a rivales como Jaguars de Chiapas, Cholos de Tijuana, Tuzos del Pachuca, Cruz Azul y Morelia, y uno de carácter internacional cuando visiten a la Olimpia de Honduras. Por lo pronto ya se integró el ecuatoriano Cristian Benítez al trabajo de pretemporada luego de estar convocado con su selección. A Javier Chicharito Hernández, delantero del Manchester United, le bastaron 24 horas para llegar a 147 mil seguidores en Twitter y ubicarse entre los cinco deportistas mexicanos preferidos en esta red social. En su primer mensaje, el futbolista agradeció a todos sus followers y envió un video para certificar su cuenta. Así que ya sabes, si quieres seguir al Chicharito, búscalo en Twitter como arroba ch14-bajo. Y en otras noticias, la Liga MX tendrá árbitros profesionales donde por primera vez en la historia del fútbol mexicano podrán recibir un salario fijo. Abril Villegas nos preparó esta nota. Con la creación de la nueva Liga MX en el fútbol mexicano, se tiene contemplado hacer mejorías en el rubro del arbitraje para que cada ocho días los árbitros sean más profesionales. La Liga le ha pedido a la federación, quien es responsable de la comisión de árbitros, pues tener un nuevo modelo de arbitraje en México. Fuimos muy claros cuando lo dijimos en Cancún durante la semana del fútbol. Y ese concepto de un nuevo estilo de arbitraje, la comisión de árbitros en ese proceso, porque finalmente la Liga es quien paga el arbitraje. Por primera vez en el fútbol mexicano, los árbitros recibirán un sueldo fijo como parte de un nuevo esquema administrativo. El modelo parte de un sueldo fijo mensual y una parte variable. ¿Qué quiero decir? Todos los árbitros y todos los abanderados tienen un sueldo mensual de X, trabajen o no trabajen, o sea, piten o no piten, y por cada partido arbitrado tienen un monto variable en función de su calificación. Por lo pronto, los árbitros se encuentran haciendo su pretemporada en Guanajuato para llegar lo mejor preparados al arranque del torneo mexicano, que será el 20 de julio. Desde la Ciudad de México, Abril Villegas, KW Noticias. El español Rafael Nadal, número dos del mundo, derrotó en su primer partido en Wimbledon al brasileño Thomas Bellucci por 7-6, 6-2 y 6-3 en dos horas y quince minutos de juego. El Mallorquin, que lucha por su tercer Wimbledon, disputará la segunda ronda del Grand Slam londinense con el ganador del duelo entre el checo Lucas Rosol y el croata Iván Dodíj. Y la nota buena onda de hoy es que las celebraciones por el centenario del compositor jalisciense José Pablo Moncayo arrancaron con una exposición fotográfica y una conferencia magistral en el ex convento del Carmen en Jalisco. El director musical de la Secretaría de Cultura de esa entidad señaló que no se podía dejar pasar la conmemoración de uno de los mexicanos y jaliscienses más ilustres, a lo que agregó que se trata de uno de los mejores compositores del país y, definitivamente, uno de los más brillantes de la época nacionalista. Y vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero en 1800, Alessandro Volta anuncia el descubrimiento y funcionamiento de la primera pila eléctrica. Volta comunicó su descubrimiento a la Royal Society y, tras varias reproducciones del invento efectuadas por los miembros de esta sociedad, se confirma finalmente el descubrimiento de la pila eléctrica. Por otra parte, en 1945, en la ciudad de San Francisco, se firma la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Carta de las Naciones Unidas es el Tratado Internacional de la Fundación del Organismo y establece todas las obligaciones de la ONU. Antes de irnos a un corte comercial, les queremos presentar estas encuestas de la empresa con estadística. En la primera gráfica podemos ver que la preferencia electoral de Andrés Manuel López Obrador es del 21.8%. Por otra parte, un 49% espera que Enrique Peña Nieto gane las elecciones del 1 de julio. En la última gráfica podemos ver que en un 16% se encuentra muy seguro de su voto por Josefina Vázquez Mota, pero un 4% aún podría cambiar de opinión. No se vaya porque después de un corte comercial tendremos una entrevista con Odetti Zamora de la Fundación Compartiendo Chunches.